A tres fechas de que concluye el torneo 2016 de la Liga Femenil de Tlaxcala en fútbol sóccer, el presidente de la organización Israel Pérez Flores señaló que ya la punta está consolidada. Benetton Garzas al momento señala son las oncenas que han mostrado gran calidad en sus planteles. Sí, hay dos, tres equipos que están consolidados, por ejemplo Benetton es uno de los mejores equipos del torneo, Garzas, estoy sorprendido porque tienen un buen cuadro. Entonces sí, cada vez se consolidan mucho mejor los equipos. Expuso que estos resultados se deben a la inversión que los entrenadores han hecho para dedicarle tiempo a sus equipos y armarlos con calidad. Al abundar sobre la presencia de jugadoras experimentadas, algunas de ellas seleccionadas nacionales, Pérez Flores señaló. Sí, yo me sorprendí cuando Liz Ángeles y Brenda León se acercaron a Benetton y indudablemente el nivel va a aumentar para todos los equipos que participan en la liga. Por ahí hubo algún detalle que no querían que se incorporaran, pero nosotros no tuvimos inconveniente porque indudablemente las ventajas que se tienen es que se les va a exigir tanto a los equipos de Benetton como a los equipos que participan en la liga. Y mencionó sobre los beneficios que estas presencias dejan a las demás jugadoras de fútbol que apenas están comenzando. Claro, nunca podemos saber qué tan buenos somos hasta que nos medimos con, en este caso, nivel deportivo externo o buen nivel de selección nacional. Entonces solamente así podemos estar. Cuando estamos en esos escenarios podemos saber si somos buenos o no. Al momento el liderato no se ha movido y pertenece al equipo Benetton.